¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena. Tú eres una yala, ni tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, eres una yala, ni tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, sé que me extrañas, tú en mi cama, baby, no te vayas. Mátame.